Este es el menor asesino. Y así lo metieron en la comisaría. Vamos a verlo, mirá, ahí está. Vive de 14 años. A ver, frasca, frasca. No se escucha, frasca. Cuando se escucha ahora te digo, vemos a un chico de mira verde. Y la gente lo insulta. Ya lo putean, mirá. A ver, frasca. Él había entrado en la comisaría tercera, en la misma comisaría anteriormente. La quinta, exacto. Donde dije que había reaccionado una diputada del partido de Grabois. Ah, sí. Ahí está ingresando, por eso te estoy diciendo, el tema de la justicia de menores, que trabaja mal, muy mal. Porque tiene las herramientas necesarias para corregir estos errores. Evidentemente no se van a corregir porque tienen la cabeza quemada de tanta droga. Pero por lo menos tienen como resguardarlo para que no mate otra persona. Ahora, este episodio, ¿cuál había sido? ¿Qué había pasado? Había robado una moto. Había robado una moto robada. Son bandas de motochorros. Sí, pero perdón. El pibe hoy lo detienen con una moto. Hoy lo... Con una moto robada... Tiene 14 años. Tiene 14 años. Sí. Entonces, no, no, es que lo que discutimos... Pero vienen desde los 9 años. ¿Para casa todo? Porque digo, un pibe con una moto sin papel es robada, 14 años, todo mal. ¿Qué es eso? Y si a vos te parece que no tienen escuela, la familia, obviamente, debe seguir los mismos caminos que sigue el pibe. Pibe, ven ejemplos de la familia. Vos hacés lo que ves en tu casa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esto no tiene solución. No, a veces... Tiene una solución, que es aceptar que hay dos lugares que el Estado argentino y los políticos no se fijan. Uno, la cobertura familiar, que no es nada más económica. Tiene que ser también ética, moral y etc. Y la segunda, la que nadie habla, es la salud mental. Porque un pibe que consume droga de tan temprana edad, a los 15 años, tiene un problema gigantesco, psístico. Incluso la marihuana. Por lo que me entiendo. Incluso la marihuana, que no la romanticemos tampoco. Vamos a ver una información de último momento. Venimos con muchísimo para compartir en Alerta Crónica.